El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, damas y caballeros. Europa sanciona a Rusia por Ucrania. Le cuento detalles. La Unión Europea acordó este martes imponer nuevas sanciones a funcionarios considerados responsables de las acciones rusas en Ucrania en medio de esta creciente, ¿a poco no les pasa a ustedes?, creciente indignación internacional tras el derribamiento de un avión de Malaysia Airlines que sobrevolaba el territorio que está en manos de los rebeldes prorrusos. Los cancilleres europeos no impusieron, al menos por ahora, sanciones más enérgicas que hubieran afectado a sectores enteritos de la economía rusa. Pero la Unión Europea lo que sí es que acordó imponer prohibiciones de viaje y congelar los bienes de funcionarios rusos, dijo el canciller holandés Franz Timmermans. No dijo cuántos funcionarios fueron sancionados, ni tampoco reveló quiénes, es decir, no reveló los nombres de estos funcionarios. Añadió que los cancilleres pidieron al organismo ejecutivo del bloque que prepare sanciones más amplias, incluso contra algunos sectores de la economía rusa, como son estratégicos el sector armamentista, el sector energético y el sector financiero, si es que Rusia no deja de desestabilizar Ucrania. Y esto que le digo son las palabras textuales que utilizaron los cancilleres europeos reunidos en Bruselas. Está fuerte, ¿no? Así están las cosas y las primeras secuelas que se empiezan a dar después de este derribo, porque no fue un accidente, fue un derribo del avión. Probablemente se equivocaron de avión, pero derribaron un avión comercial de Malaysian Airlines, que por cierto, va a ser su anus horribilis, su año horrible, porque pues en lo que va del año ya llevan dos aviones perdidos, en fin, y pues casi 500 personas muertas, esto no es un dato menor. En fin, esto allá en Europa, mientras tanto me voy hasta Medio Oriente, Gaza, el parte de guerra. En esta ocasión cayó un cohete muy cerca del aeropuerto israelí. Atención, un cohete disparado desde Gaza cayó en la zona cercana, considerada la inmediación del aeropuerto internacional de Israel, según informó la policía israelí este mismo martes, mientras que el ejército confirmó la desaparición de uno de sus soldados que está perdido después de una batalla en la franja de Gaza. Dos semanas de enfrentamiento han dejado 29 soldados israelíes muertos, según el ejército israelí, y más de 600 palestinos fallecidos, según la Autoridad Nacional Palestina. El portavoz Luba Samri dijo que el cohete cayó cerca del aeropuerto y causó daños a una casa y heridas leves a un ciudadano israelí. Como resultado, la aerolínea Delta Airlines canceló inmediatamente todos sus vuelos a Israel hasta Nuevo Iso, mientras las autoridades de aviación civil en Estados Unidos cancelaron toda llegada o salida del aeropuerto israelí durante al menos 24 horas o hasta Nuevo Iso. Así que esta es la situación que prevalece en estos momentos y está hecho un galimatías alrededor del aeropuerto de Israel con esta amenaza que sin duda alguna, si quieren, no fue usted dirigido al aeropuerto, pero pudo haber sido. Es decir, es una amenaza clarísima el aeropuerto internacional de Israel. Déjame voy a otras latitudes. En la frontera entre México y Texas, se ha anunciado por parte de su gobernador, Texas llamará a la Guardia Nacional a la frontera que comparte con México. Texas va a desplegar mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México el próximo mes para combatir a quienes el gobernador Rick Perry llamó criminales que explotan el incremento en la migración ilegal de menores y familias que llegan a los Estados Unidos. Rick Perry, quien ha criticado abiertamente la respuesta de la Casa Blanca a la crisis en la frontera y quien estudia si busca una segunda candidatura a la presidencia de Estados Unidos, dijo que el Estado tiene la responsabilidad de actuar luego de las palabras vanas y las promesas vacías del gobierno federal. Y yo agregaría del gobierno demócrata federal de Estados Unidos, el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional que tiene una capacidad para aplicar la ley bajo el mando del Estado, le va a costar a Texas unos 12 millones de dólares al mes. Las tropas solamente disuadirán y entregarán a los inmigrantes, pero no van a detener a ninguna persona, según dijo John Nichols, el jefe administrativo militar de Texas, aunque aclaró que podrían detener a personas si se les solicita. Esa es la cosa, ¿no? ¿Para qué van a estar ahí? En fin, ya estaremos hablando de ello. Esto ahí en Texas. Mientras tanto me voy rápidamente hasta Brasil. ¡Dunga se va! ¡El Scatch duro! Atención, Dunga, campeón del mundo como jugador en 1994, fue nombrado nuevo entrenador de la selección de Brasil en reemplazo de Felipe. No, es decir, de Luis Felipe Scolari, informó la Confederación Brasileña de Fútbol. Esto, claro, después del desastre de la verde amarela en el Mundial, como anfitrión además en el Mundial de Brasil. Este ex mediocampista y capitán de 50 años vuelve al banquillo tras haber dirigido a la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Su placer estar de nuevo aquí, dijo Dunga en conferencia de prensa. La Confederación dejó en claro que la elección de Dunga forma parte de un proyecto que se extiende hasta el 2018. Y les quiero hacer hincapié en esto. El proyecto de Dunga como el PT de la selección brasileña se va hasta el 2018. Así deben de ser los proyectos que inician con el entrenador y no acabar en un año y después que venga otro y iré a otro año y después que venga otro y después... No, por eso yo insisto y sigo insistiendo y parezco discorrayado, pero el señor Miguel Herrera, alias El Piojo, debe de quedarse por lo menos, desde mi humilde punto de vista, ocho años con la selección para tener una potencia futbolera, para tener una selección competitiva a nivel mundial. En fin, así son las cosas. Una punteta, güey. Así son las cosas. Y así se les hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplia tu mundo. El Piojo, el mundo desde México.